Mucha atención, 16 instituciones de socorro conformada por 2.819 personas en el Azoi serán parte del plan de contingencia por los cuatro días del feriado del carnaval según lo dio a conocer la gobernadora de la provincia, María Eugenia Muñoz miembros de la policía, la defensa civil y los bomberos controlarán permanentemente las vías y también las orillas de los ríos Jubones, Santa Bárbara y Paute con el propósito de evitar accidentes Para los cuatro días del feriado de carnaval las 16 entidades de control estarán en alerta para atender cualquier problema, se han destinado 2.819 personas y 463 vehículos colocarán ambulancias en las orillas del río Santa Bárbara y todos los hospitales trabajarán las 24 horas del día a toda su capacidad Nosotros en general lo que buscamos es garantizar las condiciones de seguridad y desplegar todos los esfuerzos institucionales para en primer lugar prevenir En las vías estarán los 175 agentes civiles de tránsito y colocarán carpas informativas para trabajar en alertas tempranas con los bomberos y militares todo esto para garantizar la seguridad de los azuayos y visitantes que recorrerán especialmente los cantones orientales Informarles que estamos monitoreando sobre todas las zonas bajas Tenemos ya informes de ríos crecidos sobre todas las zonas bajas de Molleturo, de Ponzo Enríquez No tenemos al momento una resolución por parte de las autoridades del Ministerio del Interior un acuerdo ministerial en el cual se extiendan horarios de funcionamiento de los diferentes centros de diversión nocturna Al momento todo sigue con normalidad Además solicitaron llamar a 911 para reportar cualquier novedad Incluso estarán operativas las 285 cámaras instaladas en el Azuay Hernán Samaniego, Telerama Noticias